Dos jóvenes que se conducían a sus labores por la carretera que conduce a la comunidad de Armenta estuvieron a punto de irse al vacío. Esto según versiones por tratar de esquivar otro vehículo que les quitó el derecho de vía. Solo fue que medio le quitó la vía, pero como él venía a bastante velocidad, entonces él perdió el descontrol. Entonces se vino a un lado ahí, pegó en ese árbol ahí. ¿Pero salieron ilesos ya? Sí, la ambulancia tardó como unos 15 minutos para venirlos a levantar de ahí. ¿Era una pareja la que venía? Sí, una pareja correctamente. ¿Pero sí venían a alta velocidad? Sí, venían bastante a velocidad. ¿El árbol no se vio si afectó? No, 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 sí iban bastante golpeados ellos, porque el árbol, ahí donde quedó el carro ahí, ellos no se podían salir. ¿Fue con un camión entonces? Sí, sí, el camión, solo el camión que medio cruzó, entonces ellos perdieron el control, lo que venían a mucha velocidad. ¿Pero el otro del camión no salió golpeado? No, 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 porque creía el vehículo que el camión iba a cruzar la calle, pero no, el camión solo fue que medio, entonces ellos quisieron buscar la orilla, y se fueron a un lado acá. ¿Siempre con la velocidad? Sí, la velocidad, hubieran ido más despacio, no hubiera habido nada. La pareja afectada, gracias a Dios, salieron ilesos del accidente. Por su seguridad, pidieron no mostrar sus rostros ni decir sus nombres. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Notices 6.